Y no esperes más, volví, volví nomás, Luis Ollana. Virgencita, te pido de rodillas, que me perdones, porque es un infierno. Ya pasó, ya pasó, ya pasó, ya no sufras, paisano. Virgencita, te pido de rodillas, que me perdones, porque es un infierno. Todo tu dulce amor me entregaba, y yo me burlaba, te suje cariño. Virgencita, te pido de rodillas, que me perdones, porque es un infierno. Virgencita, te pido de rodillas, que me perdones, porque es un infierno. No sé por qué lo hice, y yo también la amaba, no sé qué me había pasado. Amo, lloro por mis errores, perdóname, virgencita, vente a la que más amada. No me quiero resignar, aún te puedo recuperar. Virgencita, no me desampares, ayúdame, por favor. Virgencita, te pido de rodillas, que me perdones, porque es un infierno. Virgencita, todo tu dulce amor me entregaba, y yo me burlaba, te suje cariño. No sé por qué lo hice, y yo también la amaba, no sé qué me había pasado. Amo, lloro por mis errores, perdóname, virgencita, vente a la que más amada. No sé por qué lo hice, y yo también la amaba, no sé qué me había pasado. Amo, lloro por mis errores, perdóname, virgencita, vente a la que más amada. No sé por qué lo hice, y yo también la amaba. Yo quiero salvar mi amor, virgencita, prometo que voy a cambiar. Quiero que termine este tormento, que me va a causar la muerte Yo quiero salvar mi amor virgencita, prometo que voy a cambiar Quiero que termine este tormento, que me va a causar la muerte Te prometo y te juro que voy a cambiar Solo, solo no me dejes, no me dejes No me dejes Yo creo que tú no me dejes Quiero que termine Comida, paisa, comida, comasí en la pobreza Yo creo que tú no me dejes, no me dejes, no me dejes, no me dejes Yo creo que tú no me dejes, 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 no me dejes Gracias.